Música Pues llegó el famoso fin de semana, estamos viernes y estamos en el parque Elogio Rosado y antes de que empiece la fiesta de noticias te queremos decir gracias al nombre de todo Grupo Eclipse y recuerda visitarnos, estamos en www.grupoeclipse.com.mx somos el único y el pionero de los noticieros que transmitimos completamente en vivo donde se generan las noticias en las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán pero antes de la primera nota vamos al video viral, adelante con el video Música Tercera llamada, se abre el telón de noticias y vamos con la noticia principal que es la siguiente ojalá que la disfrutes, estás en Eclipse Noticias más cerca de ti y recuerda somos los pioneros de la transmisión en vivo de las noticias aquí en las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán, disfrútala Walmart anuncia nuevos proyectos de inversión en Yucatán para acercar los empleos a las familias del estado cada vez son más y mejores los empleos para las familias de todo el estado ya que de 2023 a 2025 Grupo Walmart invertirá 1.275 millones de pesos para establecer en Yucatán 28 nuevas tiendas lo que traerá consigo la generación de más de mil fuentes de trabajo directas en Espita, Sintzantum, Motul, Beto, Tecach, Ticimín, Zucacap, Acanque, Tequit y Mérida anunciaron el gobernador Mauricio Vila Dozal y el presidente y director de la firma de México y Centroamérica Guillermo Loreiro desde el centro de distribución CEDIS de la firma el gobernador y representante Walmart de México y Centroamérica realizaron la presentación del plan de inversión 2023-2025 para la entidad con lo que la empresa amplía su presencia en el estado especialmente en el interior del estado con la apertura de nueve establecimientos Ahora te quiero compartir la información que tiene el alcalde Renan Barrera Concha para todos los yucatecos Adelante con la nota Presentan dos nuevas unidades móviles de salud y servicio dental en Mérida El alcalde de Mérida Renan Barrera Concha presentó las dos nuevas unidades móviles de salud y servicio dental para ampliar el número de servicios que presta el municipio a las familias Acompañado de la comisaria de Comchem María Aida Elena Cobo Santos indicó que las dos unidades móviles cuentan con un consultorio dental una unidad de rayos X y un consultorio de medicina general representando a ambos vehículos una inversión de 6 millones 844 mil pesos Con estas dos unidades mejoramos la infraestructura de atención médica del programa Ferias de la Salud así como brindamos mayor comodidad en los servicios que se otorgan a las familias en las colonias y comisarías de Mérida expresó Ciudad capital de las industrias Humán ahí Gaspar Ventura Cisneros está realizando lo siguiente para que todos los humanenses tengan una calidad de vida digna Adelante con la nota Construyen más pozos pluviales en Humán Gaspar Ventura continúa con las mejoras en los servicios públicos en el municipio de Humán con el inicio de la construcción de más de 28 nuevas piezas de pozos pluviales que contribuirán a evitar encharcamientos durante la temporada de lluvias El presidente municipal de Humán doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco encabezó el banderazo de dicha obra que beneficiará a las comisarías, fraccionamientos y colonias para tener vialidades en buen estado sin riesgo de accidentes Pues esta noticia tiene que ver con la capital del Panucho o sea Canacín porque ahí el alcalde Edwin Bojorquez Ramírez tiene la siguiente información para ti Edwin Bojorquez inaugura torneo de fútbol rápido Canacín martes se puso en marcha la primera edición del torneo de fútbol rápido en la colonia Francisco Villa Oriente evento que fue inaugurado por el alcalde Edwin Bojorquez Ramírez en su intervención el Edil Canacinense destacó que desde el inicio de su administración se ha dado un fuerte impulso al deporte en el municipio y no solo en la entrega de uniformes, balones o accesorios sino se han destinado recursos importantes para la práctica de diversas disciplinas Pues te quiero hacer la siguiente invitación a que vayas a nuestra página web www.grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido tele, radio y prensa online lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet ahora vamos a un corte comercial quédate con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Esta transformación del transporte nos ha cambiado mucho hemos visto la diferencia de este transporte a los anteriores en el caso de que ya cuenta con rampa nos hacen sentir más confianza en que él pueda ser más independiente ya no tenemos miedo de que un camión no le dé parada de que se vaya a caer de que se quede atrapado entre las puertas agradezco por todo este apoyo en los transportes que nos están brindando eso es de mucha ayuda para todos Súbete al Baibén Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado Ponte atento a la temporada de ciclones tropicales del 1 de julio al 30 de noviembre ¿Ya sabes qué hacer después de un ciclón tropical? Permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen Mantén desconectados aparatos eléctricos No toques cables caídos Mantén cerradas llaves de gas y agua Trabaja en equipo para reparar daños Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número Emergencias 911 Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Juntos transformemos Yucatán! Gobierno del Estado. Ahora vamos con la siguiente información que se está generando en nuestro vecino estado de Campeche. Adelante con la nota. Al ritmo de la cabeza de Cochino, el pregonero y diversas melodías tradicionales de Campeche, miles de ciudadanos participaron en el desfile conmemorativo. Al aniversario 483 de la fundación de la entidad, que primeramente fue conocido como Villa de Salamanca, posteriormente Villa de Akinpeche y finalmente Campeche. La magna comitiva arrancó en la Puerta de Tierra, entrada principal a la zona de Intramuros, desde los años 1600 hasta 1918, según los libros de historia de Campeche. Todos con diferentes melodías, algunos acompañados de tamborileros en vivo, comenzaron a danzar a partir de las 6 y 15 horas aproximadamente, dirigiéndose a la Puerta de Mar. Ya tuvimos información del vecino estado de Campeche. Ahora vamos con el otro vecino, el estado de Quintana Roo, con la siguiente información de vital importancia. Adelante con la información. En la lucha por una cultura de confianza y certidumbre, autoridades educativas y la sociedad civil inauguraron el primer foro por la paz en la Universidad del Caribe, en el que se establecieron mesas de consulta ciudadana, organizado por el Consejo Quintanarroense para la Construcción de la Paz y la Reconciliación, COPARE. El foro tuvo como objetivo impulsar la participación de la ciudadanía, en la toma de decisiones e impulsar la colaboración de todos los sectores, en la búsqueda del beneficio común. Este caballero, Julián Zacarías Curi, es el encargado de dar dirección al Puerto de Progreso. Y la siguiente información viene desde allá. Adelante con la nota. El progreso está en cuidar al medio ambiente. En un esfuerzo conjunto por mantener nuestro puerto limpio y de acuerdo a la necesidad de proteger nuestro medio ambiente, El día de hoy, el alcalde Julián Zacarías Curi y la regidora Claudette Gamboa Razam visitaron la colonia Juan Montalvo para supervisar los trabajos del programa Chalecos Correctivos, llevado a cabo por la Policía Ecológica. Los Chalecos Correctivos es un innovador programa que tiene como objetivo asignar tareas de limpieza a personas que han cometido delitos menores como parte de una labor comunitaria. A través de esta iniciativa, se busca mitigar la contaminación y al mismo tiempo crear conciencia sobre el daño que se ocasiona al arrojar basura en las calles de nuestro puerto. En Eclipse Noticias no solamente damos noticias locales, porque ahora la que te voy a compartir es de talla nacional. Adelante con la nota. Las autoridades mexicanas declararon al país libre de la gripe aviar H5N1, casi un año después de iniciar una campaña de vacunación de aves en zonas de alto riesgo, para evitar su propagación, de acuerdo con lo publicado el miércoles en el Diario Oficial de la Federación. La decisión facilitará la venta de aves de corral vivas, así como de productos y subproductos avícolas originarios de México, asegura el DOF. Para garantizar que México permanezca libre de la enfermedad, el país mantendrá en vigor la vigilancia epidemiológica, la trazabilidad, el control de movimientos y otros estrictos procedimientos de seguridad, según el documento. Eclipse Noticias tiene las mejores notas, tanto locales como nacionales, pero también internacionales como la que te voy a compartir ahora mismo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, arribó cerca de las 17 horas de este miércoles al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en un vuelo procedente de Texas. El funcionario estadounidense fue recibido por el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, así como el embajador del país vecino, Ken Salazar. La comitiva del secretario Antony Blinken se trasladó desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hacia la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!